¡Chuli, raza, comandan! Aquí nomás estamos por iniciar un nuevo podcast. Estamos entusiasmados porque ya pasamos al podcast número 21. Se dice fácil, se menciona fácil, pero pues, cálele y verá que nada fácil. Y tan es así que hoy estamos celebrando nuestro podcast número 21 con nuestro invitado número 21. ¡Qué barbaridad, mi compa Fabián Gómez, viejón! ¡Ay, no más! Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, también lo prometió genial. Eso es bueno. En sala, Fabián, Alberto Gómez, Rascón. Pues, no tengo flojera de nada, al contrario, ahorita que estamos bien, de salud, estoy bien agradecido. Acabamos de cumplir 31 años en la carrera de Remolinos, aquí, y 31 años en la carrera de mi grupo. 31 años, no hay discos. Pero, me siento muy bien porque no me da flojera. Al principio, uno piensa que la fama, que no, la fama es grande en tu casa. Se debe mucho a que, a que, bien agradecido. Aunque, tienes, tienes mucha gente. Y, bueno, la verdad, no me da flojera, al contrario, me da un gusto que me hubieras invitado, porque, porque realmente uno se debe a la raza. Así es, compa, y preguntar de ahorita. Y, perdón que te interrumpa, no tengo mucho dinero, porque el dinero nunca te va a sobrar. Pero tengo un Dios muy poderoso que, todavía estoy aquí sentado. A toda la raza que nos está viendo, que nos está escuchando, el programa es de acá. Alejandro Corrales, de Abuelada, viejo. Abuelada, de Babiá. Babián, si lo invita un trago, me lo acepta. Un traguito nomás. ¿Qué irán a decir a esta gente? No, 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 lo va a agarrar así. Oiga, lo que pasa es que esta es una dinámica totalmente sonorense, y le queremos estar haciendo mucho énfasis a la bacanora que nosotros hacemos. Este lo producimos nosotros. Y yo sé que usted es vago en el sentido de bacanoras. Con eso, con eso, ¿qué vamos haciendo? Pagando lo que debemos, hombre. Me decía que de chiquito usted quimaba. Sí. ¿Quién le iba a pensar? Ah, los saludos a la raza de acá, del lado de aquí. Como se suma la gente de Tebache, la gente de la casa grande, ahí que tenemos mil años, que tenemos todos niños. Y el tío, ¿cuál es tanto? O sea, que le tocó andar a la jima. Sabe lo que es la pela. Así es. Y sabe lo que es un buen trago. Y yo no ganaba nada, de acuerdo, no ganaba nada. A mí yo era hambre, y yo era el penal, la ciarria, me acuerdo. Y claro que yo, una bestia, con la borrador, la ronca esa, que yo, yo la pelaba. Sí, con jaybica, como allá. O sea, está enterrado. Sí. Pero está, está enterrado. La ves tú, es una, es la, no es como penca, pero no como la de Jalisco. No. Las que sean son Horacio. Son Horacio. Entonces, aquí, y por lo que, ahora la piña, la suya, a los, a los, a los, a los muros. Son, son los muros. Y donde se gima no se nos cierra, se gima en el pueblo. A un medio, donde se gita el río de los jugados de agua, donde, que yo me acuerde. No es nada, los caballos. Es la bestia, no, te digo caballones, pero, la bestia es mil penas, pero, pero a pelo. Si es que son las que entran, para allá porque están, donde están los magueyes. Sí, sí, pero cuando, cuando se, cuando se empeza, cuando salve гдеkontá. Y yo, sobre los atamotales, de repente, a uno wide, de repente, me dejaba, y iba a 6 metros, y iba a 6 metros en la feJeLe, porque iba a pelo. Al pelo, tú te amarras y te arrastra el pelo, ya lo conoces. pero cualquier cosa que yo no lo... y cuando pasaba el río, cuando aquel tiempo había rido en la que está grande, digo... hay muchas piedras boludas y si te mojabas, la mollera te agarrabas y... si, como no, la mollera o sea que vivió en el pueblo ese pueblo oiga Fabián, y ahorita ya nada más para cerrar el tema del bacanura, me dice que... usted sabe que existen tres tipos de mezcales, les vamos a llamar que está el bacanura, que está el que viene la lechuguilla y está el que viene el sotol son diferentes yo antes tomaba mucho el bacanura, antes, pero de 25 años pero no son iguales lo que es o sea, no sabe igual lo que es la penca el bacanura el bacanura el bacanura el bacanura es una cosa acá no crecen estamos hablando de la sierra claro, de la sierra porque son otro tipo de de penca pero en realidad en Sonora los sonoreces los que somos los conocemos yo tengo 15 años, bendito Dios aquí sentado y seguimos trabajando en los músicos pero el bacanora es muy delicado recomendarlo tomar a los chamacos y es muy delicado también yo como un señor que se deja encargado los cuatro litros ¿no? ¿entendés? oye Fabián usted que ha andado pues en todo el estado de Sonora y ahorita vamos a platicar pues alrededor del mundo a donde lo ha llevado Dios con este talento que le dio no se ha fijado que cuando llega un pueblo pueblo, pueblo como Zaguarí, Paribeche y Bacanora pueblo cuando le ofrecen Bacanora se le ofrecen como una ofrenda así como si fuera lo más honorable y te retan ahí se retan la hombría prueba a ver si prueba mío prueba este aquí en los cielos acuerdas que saludo a mi tocayo de la Torrón este me estaba a ver si pruebas este pruebas este yo estoy trabajando y no elimino eso ya eso se le pega el viento a mi hijito es bárbaro y Saúl era de un amigo roto bueno de ese pero el aire no sabe nada no te pega el aire pero no sé todo eso es como lo sepas Tomario si porque en realidad tú disgustas de una comida aunque hay uno que le da que les da asco es como el vino tinto es para las pastas el vino blanco es para las carnes vamos a ver algo pero es un trajito para que te digiera es digerible si pero es un trago bueno no es un trago que oh de ese que parece que te baja un gato pero yo no soy yo no soy el gimajor pero yo conozco eso claro conozco eso y en realidad pues ahorita se está ya se hizo industrial como una bebida realmente florence que ya paga que chula y se exporta también si Fabián fíjese que teníamos pues mucha inquietud conocerlo le comentaba pues cuando yo vivía en el pueblo escuchar una canción de usted era algo ameno algo armónico algo que me daba paz a mí porque yo me imaginaba como no había mucha tele no había muchas redes por medio de la radio por medio de discos me imaginaba la historia esta por ejemplo de las higueras y yo conozco las higueras y me imaginaba los pinches mayates volando y toda la escena tiene su origen tiene su origen la verdad esa canción no la escribí no la escribí yo pero esa canción fue bastante de cara pero yo cuando estaba vamos a verlo como una lo siento como una verídico porque yo digamos yo soy de la quinta 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 cuando estaba cuatro años nos fuimos a la licencia en la cuarta había una ciguera andorra una ciguera ahí estamos con cuatro con los miembros para acá y yo me acordaba con la familia con la tenencia con los sueños con el un padre que se ha ido para el campo y yo la cantaba y yo la grababa 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 donde quiera yo le preguntemos si eso no lo harán en el trado su origen se hizo la canción la ciguera pero si la ciguera yo me refería a quien se acercara a mi madre a la joya como un celado si orale y cuando pide con acordeón de banda de banda es cuando cuando de la banda solo me hace para 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 y empieza a revolucionar la gente musicalmente recuerdo la familia eso fue en el 97 ¿cuántas horas? del 97 al 98 97 al 98 si Fabián comentarle o más bien que nos platique un poco usted se imaginaba todo todo el éxito que le iba a llegar compadre no 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 eso no eso no 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 lo planeas no eso no se ahorita si lo puede planear tú con tú con dinero tú haces tres videos a nivel nacional Guadalajara con el Sámitanaca lo primero que haces las redes digitales normalmente en Estados Unidos acá a Light y finalmente te dan en qué editor está yo fui en la Warner Shopper en la NBA Mind en las redes editoras mundiales ahorita te hacen porque te hacen ok y si no cumplen si no cumplen el contrato porque las redes te hacen y si no las redes también te bajan como la televisión es muy distinto tú te ves pero no tú no hacen daño de los bebés tú tienes patrones tienes dinero si sales en megacable por algo te sales en megacable si sales en no me refiero a si sales en cualquier anuncio pero de repente dejas de salir de las redes sociales de las personas que te están pero eso tú ya ves venir y antes no se miraba eso antes era por un carisma que traigo por una música nueva porque si eres cantador y luego si tocan un instrumento si sabes combinarlo si vende su imagen hay autores que no los conocen nunca los conocen el cantador y toca un instrumento y lo haces o sea ahí tienes más de 70% de una ganancia pero estás firmado como cantador como cantador y como imagen y todo lo que hagas y los contractos y lo que ganes y vas a hacer un anuncio van a estar primero lo que están haciendo porque me he planteado ahorita que cuando usted pues andaba en el rollo de la música andábamos andamos anda perdón pero cuando cuando inició quise decir no yo lo hice desde el 83 en el 83 si yo empecé allá pues yo estaba la primera batería yo yo acompañé Luis Pérez en la batería y si no no sé eso es un hombre Luis Pérez es así que no 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 de las canciones de la ya sobre para 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 el tan sin la palma se me con calma esa es la que ok esa es la enfermeza y con él empezó no no yo no tocaba la batería en una cantina con él o no no es que la cantina cuando estaba cuando estaba artista era cuando ya estamos hablando de un o sea que si era negocio antes pues el negocio antes era en la cantina en la cantina en el oasis allá en olivares en el oasis de olivares sí el señor era de Nayarita el dueño Luis Santo Luis Santo Luis Santo y con trataba consencían la variedad porque venía Pepe muchos artistas como Dono Saburay que cantaban tú vistes para mí con la primavera que se van o el barra la inca o o o un whatsapp conservantes yo ganabé conservantes que era de cuatro rayos y quise ver el final de tu cariño yo vi tan lejos que me sentía abatido y al comprender que ya todo era imposible lloré en silencio como si fuera un niño eso es una 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 aprendí con o sea que nomás prácticamente como muchos ven un tutorial ahorita usted presencialmente veía la vibra yo traía yo traía la música mía porque aún no estaba niño pues yo creo que no creo lo siento que solo no 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 pero solo eso sobrado entonces trae esas cosas íbamos a traer los carros íbamos a traer la pipa todo eso se te se te envuelve en una célula que te da gusto y a la vez te da para abajo pero aquí estamos pero que chulada de momento porque ahora pues el origen del mundo es el dinero y el tamaño del mundo es así es así así me lo dijo un compañero hemos aprendido mucho a ser humilde y a ser gente de familia y no ser gente del mundo porque a un chico no nos hay un bien en el día si lo transforman a uno oye Fabián oye dinero y fama si mezclado hay gente tiene mucho dinero y quiere agarrar fama y está al revés si ahorita me platicaba que antes cuando empezaba sus inicios había tres bandas en la moncillo nada más o sea en la capital de Sonora en la capital digo y vamos a decir que en todo Sonora probablemente había tres bandas platíquenos esa parte de la evolución de la banda yo la banda de los hermanos morales de los hermanos morales que no es 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 que morales son muchos son muchos porque van que se en los hermanos pero en el 97 entonces ya hacemos bailes desde el 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 de la mitad de canciones que se grababan de la mitad un 40% de las canciones son escritas por usted acá si que la pica de ahí como quiere que te quiera que el que 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 guapalgo así que todo ok entonces yo me gustaba cantar con la banda y la primera que llegaba no porque le gustaba cantar con la banda que sentía porque a mi me gustan mucho la banda de viento lo que es por viento no quiero cantar no me gustaba porque por eso porque me creí con esas porciones de la música y de la banda me me ponía cuando ya uno estaba chamacón y empezaba a probar que no traí este que ya pasó o no pasó pero grabé siete y tengo canciones nuevas también pero esas también eran las redes y tiene uno que hacer presentaciones pero cuando me hicieron la banda yo grabé dos tres canciones dos mías y primero fue la ciguera y luego era cuando grabé cuando y como que es que te quede pero la banda para para pero así y esa como la sacó en armonía o sea al momento de escribirla la sacó con acordeón con la acordeón la grabamos en Monterrey pero con la banda entró usted sentía no entró al año ajá pero estábamos estábamos teniendo éramos síconos de hacer algo que ahora lo comprendo cuando estaba en esos tiempos no lo comprendía y pues hice escritor de canciones pero las canciones son cuando ya están grabadas pero no ya tengo doscientas canciones y cuando están escritas no están grabadas pero ahorita te puedo poner un verso al aire ajá abuelada porque no te fuiste con el pueblo si yo te dije que no te fuera desgraciada eso no más pero están tranquilos sin focaciones te devolví a la tonada y no la bolsa agarra porque lo que lo trae lo traes así dicen los cubanos porque es tuyo chico estuve una droga estuve en sony pero para eso lo de la banda había tres bandas la unión la banda la unión no había cantantes era de viento era de viento y no había cantantes porque no les gustaba la banda no le entendían no era cantante sino que no no innovaban pues era de viento seguían a recodo a porque realmente a mi me gusta la banda que esa prácticamente sería como la banda sonorense la de viento es la original y también la de viento pero así pero bueno no estamos cambiando los arreglos y todo ¿qué opina de eso? no antes no se fue a hacer no lo hacía yo nunca le mandaba un saludo era como faltar el respeto con todo respeto a todo claro a todo porque conozco conozco a varios artistas como coyote como preciado como como pero pero no es una carrera no al contrario es un respeto para ellos porque anduvimos en las grandes estamos igual estamos bien pero la banda de acá los arreglos sonorenses en la banda todo antes 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 era puro puro eso se sintió ahorita si no no pero le digo aquí es a donde vamos que hemos perdido el descuadre en la música por el tema de que ahorita se escucha cualquier cosa y las nuevas generaciones no saben lo que antes se cuadraba por respeto o sea uno como cantante yo me pongo en sus zapatos y que decía tengo que seguir la línea editorial actual o sea y me le cuadro a la banda imagínese que imponente cantar con pura de viento eso eso era para eso apoyar ya las redes duraron mucho porque porque hubo redes ya ven que con esto de las redes una persona que no se creía artista lo hacen artista pero lo hacen mañana y todo eso ajá pero lo estamos hablando de los tíos almocillos de los primeros cantantes que yo lo sabía en mesa por un lado de los tíos en esos tiempos sí ¿le tocó compartir palengue con él? no yo lo conocimos cuando en el 90 lo conocí cuando andaba mi compadre cuando eran dos cien años yo no nacía dos cien yo nací en el 92 en el 92 fue eso unos cien años dormosillo ajá y ahí ahí cuando andaba en el estadio de la esquina las que me ocuparon ahí cuando andaba la niñez y este y ahí cuando andaba el yang y todo eso ahí hacía la feria y venía a hablar y ya y ese y con quien le tocó camariar mucho con Sergio no Sergio no está en Estados Unidos sí y tenemos un disco grabado que no ha salido tenemos las fotos Sergio Vega sí un disco que está grabado de canciones sineta mía y de él pero nunca salió era está en un dance nunca salió por qué razón no hubo negociación de manager pero las mismas canciones él grabó que eran de él yo las grabé y él las grabó y esa mía ajá eran amigos compañeros de toda la vida ajá ella vivía en mi casa y yo me acuerdo que en las campañas políticas para gobernador ya ve que ponían a todos me acuerdo que estuvo Sergio Vega en Arispe y nos jalamos todos porque era la sensación como le digo antes antes había mucho y con todo el respeto a todos los cantantes había mucho cantante real que nos identificamos como sonorenses por el porte no solamente por usar sombrero por la vestimenta sino que pues había esa el Valentín Lizalde o sea había ese es la imagen la esencia la esencia del ser sonorenses y por eso yo quería platicar mucho con usted me acuerdo de todas sus canciones o sea cuál cree que sea la canción emblema de Fabián Gómez cuál cree usted a nivel nacional en Estados Unidos y cómo quiere que te quiera a nivel regional a nivel de corrido a nivel de Estados Unidos ahorita estamos en Nuevo León lo que es el grupo de Nuevo León que son de la región de la región de Chile también con las principales pero la que está ahorita grabándose y está en los primeros lugares en el vivo con los salameños los salameños de la sierra en el obispado como va pero que esa canción es chusca y también la grabaron el chico Elizalde en un mes y Marco Flores desde la barra Jerez era muy bonita pero cuando pero hace muchos años ahora volvió a surgir la canción ¿por qué por las editores y por la tonada tan original? no pero es que también la cantan cada quien la cantan el mismo de ellos bueno ellos se va regionalizando y eso es un orgullo para mí como compositor pero a mí me conoce como Alberto Gómez como la editora pero realmente la canción es es el autor yo tengo editora es mía es mía es mía es porque una cosa es quien puso la música quien hizo la letra yo soy y letra ah ok puso los dos pues ya entregó el producto terminado no si si pero con la banda también la grabé arreglo entonces para eso es un honor aparte de eso pero no hay que estamos igual al contrario al contrario que se suene la música que es netamente hermosillese tiene más de 40 discos grabados o sea que es eso en el sentido de es que yo tenía una grabación también antes que grabamos en en la Fade Record en DLV DLV con la cabilla en Monterrey que era de Ramón Ayala los Ramón Ayala el nombre me lo dio Javier Río el señor Ramón Ayala el niño y yo lo sigo mirando y ya somos amigos lo digo sin ninguna sin ninguna fan ¿qué hay detrás Fabián de grabar un disco es decir en la preparación artística voy a grabar un disco porque quiero posicionar este tema voy a grabar un disco porque quiero sacar estas 12 canciones voy a grabar un disco porque yo por ejemplo yo tengo como unas 17 canciones grabadas que no han salido si son cover son cover pero también tengo canciones inéditas pero porque realmente a donde va uno a donde va uno casi no salgo para Estados Unidos estamos aquí en la región pero donde quiera me gusta estar en mi casa antes tenemos una salida para Estados Unidos pero 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 lo que te digo que pues ya me hizo un amigo valeño disfruta más estar en el hogar porque yo me salí de los grandes días cuando entraron otras redes otras otras guitarras y todo ese tipo que un amigo mío en el hogar si hablando del Sergio Sergio yo ahora con Valentín Sergio Vega Valentín Lizalde con quien más camareo de esas de esas no yo camareo con todos pero el grupo de esos grandes pues o sea todos fueron marcaros sonoros antes de grabar con banda fui primero como digo mi padre Sergio pegó el sello de cantar balada con la banda él pegó el sello era un poeta todas sus roles no no porque tenía alguien que el policial entonces mi papá iba a por mirar al hotel en el Obregón en el norway de Obregón y luego joven Lizalde y hacíamos los bailes era un bandero mi papá era y ahí puso soy el perro el y puso eso ese tono esa tonada ese ritmo y claro con todo respeto para todo no 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 porque yo pues mi papá el chilega si es lo que es lo que comentaba pues cada por ejemplo salud claro usted va a quedar el próximo pruébalo joven no lo ha probado hombre no pues no todavía no tiene también pruébelo verá para acordarnos de de rato bonito hombre ya bueno sacanera algo que si para a un videito vamos a vamos a cantar una rola que le parece Fabián la que le salga del corazón la que diga usted por esta me conoció sonora chico cual cree que pegó más en sonora que en sonora en su estado aquí donde estamos no no aquí pegó no no la vi hubiera pedido una evolución pero no pero no pero canciones bonitas pero en sonora yo creo que ya te cuenta de este bolero yo no sé si tomó a mí esa es regionalmente pero ahora ya hablando a nivel sonora como cree que te quiera contaminas las higueras que están en tu casa tan asombra muy bonita cuantos quisieran sombreras pa mirarte de cerquita que los se me emparejan o sea que esa iba para su mamá no el cuadro que traía usted era era que su mamá estaba bajo unas higueras no yo estaba así tenemos una higueras atrás ajá y tenía sombra y ahí ponemos cátedra sí uno tiene la imaginación claro y te entra te entra los músicos te entra los cantantes te entra lo que esencia lo traes y por eso cuando hay humor el humor está en en que no está haciendo el corazón es que ahorita que la cuenta y me platicó la historia de su madre yo me imaginé ese triple ¿me entiendes? desde que a mí nadie se me empareja y aquí está y para mirarte de cerquita y o sea y realmente la canción tiene solución como tú eres la flor más hermosa pues es mujer sí o sea tu esposa o sea tu novia tranquilo te pusieron una mapona ajá a los todos los excepto la fuerza preciosa pero me refiero a los versos pero no se me emparejan o sea que no te metas así que sí y yo ya me sé tu boquita y eso te identifica claro te identificas ya cuando termine la canción ya tú vas a hacer trago y le hace por acá así es no no que 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 aquí tenemos dos premios billboard no es el billboard ajá el billboard tuve tuve tres semanas en el primer lugar y no me bajó me bajó eh pero como que era ya tres meses en el primer lugar en la canción se me muñan si es otro boleto es es solo otro nivel pero es en ese momento no lo no sé ya que andan por allá no lo quería asimilar por lo que representaba o o simplemente por cuando estás así en ese tiempo no estás solo estás rodeado de que que estás rodeado de gente que no te dejan disfrutar eso no 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 hay tiempo para ver eso ajá no hay tiempo ya puede trabajar del 20 cuando la la plaza más chingona en Estados Unidos si la pasa la prueba la hace son tres días viernes hoy domingo son tres sets que es en Chicago son tres estados como recién que vamos a la costa es un estado un invoqui por ejemplo hay tres sets pero allá hace un riazo frío pero adelante va Ramón allá y luego va la banda Jerez y luego va Fabián con la banda del Chante de la Tijuana vamos cuando termine no te vas para la otra pero son tres días tienes que llegar a las 4 o 5 de la mañana viernes tú sales a las 8 de la mañana y ahí hay poco descanso pero los tres días son nueve presentaciones tres setes en un día y a darle ese ese es la prueba fue y a lo último llegas a la Aragón una creyente no sé esto yo ando trabajé con los mejores promotores de Estados Unidos de Javier de Vera que traía algo o sea se va a hacer pero cuando pegas una canción y te está apoyando don Mario don Francisco te está apoyando la televisión en el tiempo de hace 15 años estaban en su programa a nivel en Latinoamérica son otras ligas sí no son otras ligas en el 2005 hicimos el programa con Marieni para descansar Yaira Carrillo Jenny Rivera sí sí le tocó hacer colaboración con ellos bailamos en el 2005 para recibir porque se edita el programa esperamos ahora lo hicieron don Francisco hacía dos programas los ríos presenta y seamos gigantes pero yo los producía donde está el Gordillo en Miami entonces a mí me invitaba casi tres veces por año yo fui seis seis veces a Miami pero nos tocaba recibir el 2005 y ahí estábamos nos andábamos muy fuerte y ahí estábamos y ahí estábamos para descansar está descansando no pasa pero no pero no la he subido a mí y sí no bailaba y después nos veíamos en el auditorio nacional con los premios allá está le ha tocado cantar en el auditorio nacional no donde dan los premios donde dan los premios este premio esto fue también en la cafe también en el premio de la cafe pero ahí te daban medallas de plata por el año era cuando empezaba este muchacho aquí hermosillo que estuvo de Azteca Yair estaban allá y luego estaba el tío y yo y ahí estaba Alberto Vásquez que es de aquí de Sonora es de Guaymas es cantante también digo no Alberto Vásquez es de los que hicieron películas hace los de Blanco y Negro Alberto Vásquez y cantaba wow hola te invito ah ya 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 te invito un café esa esa la compuso de Don Sebastián pero el otro es Alberto órale eso eso ya está o sea que le ha tocado todo viejo como tiene como tiene historia como tiene vida y ahí tenemos muchos recuerdos ahí fotografías con la mesa y Roberto con un baño nos topamos él iba con Telemundo y yo con otros que que antes de que se volviera viejo que andaba en las grandes usted o sea que a la madre así es y es cansado ese mundo jefe o sea sí sí no te aleja de todo lo que es todo te aleja de todo lo hace con pasión porque hay gente que todavía anda de eso pero ya no están las cosas ya no hay programa cambio sí y lo veía venir usted este cambio nosotros aquí es eso estar en la grande liga con los grandes grandes entonces y humildemente y hubo hay amistad hay recuerdos hay medallas hay reconocimientos hay fotos que me que me que me que me acuerdo de que yo digo que tengo algo cuando cuando vas a tener un y no más faltaba Lupito Rivera o Nanzo me quedó un peón que era ya me hablaba la productora yo iba trabajando porque era entre semana eso porque se aprendí mucho y él me pasó con Mario y Don Francisco hasta donde estaban los los usuarios de él Don Mario Don Francisco en Sábado Gigante es en Sábado Gigante en Segida yo le llevo una con muchas con yo le llevo al Mocillo yo yo le iba a invitar al Mocillo porque yo tenía como que y aparte yo debía yo le llevaba cosas de de compañeras de los que hacen un un dominó y por ejemplo como era antes las colaboraciones por ejemplo su compadre Sergio Vea que en paz descanse sabemos que había más que una colaboración musical había una amistad profunda como eran las colaboraciones usted por ejemplo pensaba aquel chaval anda acá quiero jalarme para allá con él lo invito como era esa parte porque antes el cantante tenía un mundo no solamente de fans sino o sea había pocos había pocos me entiende más había más cantantes que cantantes me refiero de la área del área que el mexicano regional mexicano sí porque que no que andaban muy que no que esto y que eso hablaba hablaba de la región mexicano estamos hablando de lo que es México de esto del bajío acá el bajío quiere decir de Guadalajara acá era el pacífico el bajío de la región de Guadalajara en dos tres años un año dos años o sea hay unos por ejemplo aquí de aquí de aquí bueno Cristiano Galvez si bueno el que fue o eso que viene siendo sobrino caliente no les tocaron eso no esos tiempos no les tocaron ¿el mexicano aquí cómo se llama ¿el mexicano aquí? ¿calín? no tampoco no ellos son de la nueva generación y no les tocó también el boom es Los Ángeles de Guadalajara Monterrey en México en Chicago es el boom si pegas en una el boom ahí en uno de esos cuatro hiciste algo en México sonó en México pues sonó en todo el país y en todo lo que es el área lo que es el área de la región mexicana sí y ya pues y ya y ya pero solamente aquí estamos con salud y con toda la virtud del mundo no de de venir a pues esto era nadie no no hasta hago huellas pero no 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 claro oye Fabián ¿cuál es el escenario más grande que le tocó con cuánta gente? no no el escenario más grande que yo he tocado el escenario en la Broadway en en también en la calle 8 Miami la compañía te lleva en la calle en la Broadway en Los Ángeles se agarran las calles de Los Ángeles y en cada esquina hay escenario y viene profesional Estados Unidos 30 mil almas viéndote en vivo y ahí están ahí están en el YouTube ¿cuántas cuántas rolas tocaban? ¿cómo eran? yo nunca llevé la corona allá con Los Francisco porque realmente andaba para arriba abajo las botas ¿cómo los podemos encontrar en redes? Fabi Fabi Gómez y todas sus canciones veo que también están en Spotify ¿verdad? todas están ¿cuántas canciones tiene grabadas? porque nos queda claro algo en este podcast una cosa es tenerlas escritas y otra cosa es tenerlas grabadas hay como unas 25 mías pero también hay aquí en México con los homenajes un homenaje a Rodolfo Jiménez y un corrido y un hijo de corrido de banda me acompañaban los mejores el poni de los mejores músicos de México el candy que tocaba la con la de Codo la de Cuba Tony la Santa Rosa o sea musicazo pero que tocan tocan trompetes todos los músicos ahí están los músicos pero para eso pues ahora está fueron bastantes discos pero esa carrera es lo que marca y si se cantó peor y luego si se están grabando las canciones y luego tiene la editora ya le digo abuela oye abuela haces y deshaces eh propio propio Fabián hombre que bárbaro que buen que buen podcast que nos estamos aventando yo creo que está saliendo una plática muy muy bonita porque como le digo de niño nosotros nos tocaba escucharlo y ahorita se me viene a la mente así muchísimas cosas y una de ellas es fíjese eh por ejemplo eh que canción que que canción cree que marcó su vida o la o la hizo con más amor es decir porque las tonadas que trae veo que están muy profundas o sea esa mezcolanza de sonidos están muy muy fregonas hicimos la canción por un parque por un músico por un músico por un músico por un músico porque madre que le llamaba o que le decía a las que vamos a llamarlo a las que Falsas caricias, malvien era una costumbre, a tu presencia no hay rencor ya de mi parte, por el contrario, fue una experiencia. Yo tengo un amor muy grande, que si me quieres es un amor muy bonito, juro y sincero, que por ti lo iba a olvidar, te vuelvas a amar, te soy sincero, esa mujer es mi madre. La que por mi sufre y llora, sé que podrá perdonarme, porque me quiere, porque me adora, esa mujer es mi madre. Y robar sus olores. A la madre, que rolón, compadre, se me puso un ojo lloroso. Qué sentimiento viejo Fabián Gómez, qué chulada, cómo canta. Pero ya empezó a hablar con la Flora y ya que era todo viejo. Fabián, aquí me acuerdo mucho. Sí. Sí, era, era. Estas canciones, o sea, le digo, estas tonadas que conectan, ahora sí que esta melodía bien dulce, es una melodía que entra. ¿Qué significa el acordeón para usted? No, pues eso es, 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 es una comunicación, es un corazón que tú traes porque es de niño. No, 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 pues es que. Y la acordeón para mí, una acordeón chiquita de una escala, pero la acordeón, pues ya, no, no, no. Que los teléfonos y, yo en la casa no soy ni una tecla. Porque veo que lo atesora mucho, lo cuya mucho, es como, digo, yo ahorita lo veo y veo que es como su mejor amigo. Si Néstor, la cosa, canta con pandas, si Néstor no, prácticamente me quita los brazos. Porque veo que ahorita lo conecta de una manera que, o sea, su voz se apoya en el acordeón y el acordeón hace que se apoye con usted, es lo que yo estoy viendo ahorita. Es como una misa. Son, 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 son cosas que, que, que yo no tengo una metalleta. Ajá. No, no, eso, eso, va a las entrevistas, y, pero yo no veo, yo no veo que sea una entrevista. Yo veo que es un momento, donde después tengo que sufrir, tengo que gozar, tengo que, tengo que ver que, que esté la, la realidad. Porque tengo sentimientos. Porque tengo, no, 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 es cualquiera. Y, y, pues, lo hago, pues, si me conoce, yo la conozco. No, no, soy muy bueno, pero, es el de, Dios sabe que, que no hablo con la voz, con el corazón. Es, por cierto, nunca. Ah, qué chulada melodía, la verdad, a mí me, me encanta, es, es, no, pues, este, es chulada, la verdad que, escucharlo, es una melodía muy dulce, como le digo, hacía mucho no escuchaba algo tan bonito. Esa, esa canción está registrada. Sí, 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 la pusimos los dos, pero yo no la tengo registrada, no. Luego le puse la otra cosa, o la grabó con Ramón, pero yo en realidad aquí en Sonora lo que es en Estados Unidos. O sea, mi sello es muy diferente. ¿Sí? ¿Qué sello trae? ¿Cuál es el...? El tocar la cocción, no todos tocamos igual, tú me puedes invitar a invitar a la corona, pero la corona no tiene por qué invitarse a la voz de uno, son suvivencias. Cuando cantas una canción tuya, si quieres tocarla, como tú quieres tocarla, tienes que dar la matizarra, pero hay cosas que no tienes que tener la matizarra, tú ya lo traes, pues. No se lo digo a los músicos, yo digo, yo vivo de esto, si yo estoy postrado, pues cuando no tengo la columna, no se me da mal. Eso, pero no se trata de ser muy bueno, no se trata de ser muy bueno. Lo bueno, la vida se trata de la voz. Eso es la música. Sí. En mil pedazos yo te acabo de partir. Me acabaron cerveza. ¿Se da el sobrero? No. ¿Lo has escuchado? No, a ver, a ver. En mil pedazos yo te acabo de partir. Y hago de cuenta que tu amor con una botella. No tiene caso. Esté en la mesa. Y esté vacía. Y así se regresa. De cantinero no te vayas a enfadar. Si quiero un muerto, si no sé, o si te apenás. Tare a mi cuento, mi ronch, para olvidarme de mi morir. En mi camino, tú fuiste querida. De mis amores, que ahora te olvido. ¡Hombre, qué sello, viejo! El sello de Fabián Gómez. Gracias. Distintivo. Y ese alargadito siempre, ¿es lo que lo caracterizó? Ese es... No, no, acá tienes ni un muerto, mi ronch. Pues mire, ya para despedirnos, querido amigo Fabián Gómez, agradecerle por estar aquí en este espacio, en este podcast, que queremos resaltar lo grande de Sonora, el ser sonorenses. Le agradecemos mucho el que nos haya aquí, pues, acompañado. Bueno, no sé si tengo un mensaje para todas las personas. No, no, muchas gracias. Gracias. Bueno, por acá, amigo general. Te digo a toda la gente de Vajacuara. Porque Vajacuara está en otro pueblito. Es un solo pueblo todo. Los mitotes son mitotes. Este es un mitotazo, ¿sabes? A la gente de acá. Con mucho respeto, lo voy a decir como dicen allá. Te tiras un pedo y llegas cagado. Cállate la boca, papá. Cuando te vas a los años ya te tiran un papel. Entonces, para eso, a la gente de Vajacuara, a la gente de Vajacuara, a la gente que es hermosiva, a la gente que tiene tantos seguidores. Entonces, acá, hola, amigo Gómez Rascón Alberto Fabián, oriundo acá, de la Arruinada, de la Luis Encinas, acá. No tenemos que ir, entre el medio, cinco cuadras, cuatro cuadras. Fabián, con los órdenes y muchas gracias por el espacio. Entonces, pues, si Dios lo bendice y nos logra más, vamos a estar en otra sesión. Porque es un cortito, eso. Pero muy larga, muy larga la música. Para que agarra los... Fabián, ¿crees que nos quedó algo para platicar? Sí, 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 muchas cosas. Luego lo hacemos. Luego lo hacemos. Sí. En un segundo. Más llegamos temprano. Sí. Llegamos temprano. En un segundo episodio. Bueno, pues, mi gente, este fue su podcast de Agua Helada. Espero que hayan disfrutado una de las joyas del estado de Sonora. Una persona que representa... Toda la raza de Sonora, del río Sonora, compadre. El ser. Acá del sur, del norte, y acá del lado. Es muy presente. Yo le he jugado, ahí está mi hija, allá en la yebra. Pues, este fue su podcast de Agua Helada, mi raza. Y les recuerdo que Puro Sonora.